AITV te invita a disfrutar 5 décadas de historia en un solo lugar. Expo Vintage Fest 2016, el festival vintage más grande de México. Sábado 28 de mayo, Carpa Astros, concierto único, más de 2 horas de show. Celebrando 10 años de trayectoria, Paté de Foix, presentando a Astrolabio. Expositores, exhibiciones, concursos y más, con lo mejor de los años 20 a los 70. ¡Gana uno de los 15 pases dobles que AITV te regala! Si eres una de las primeras publicaciones en nuestro muro de Twitter y Facebook, las cortesías son tuyas. Con el hashtag, quiero ir al Vintage Fest, incluyendo una breve descripción de tu década favorita. ¡No esperes más y gana con AITV!